Sambuanga Valentez Verdadero Vamedes Sempo ya tamen para man alegria Mas kinumpok ito lang rikyesa Na dito yung casa Importante alegre el pamilya Manada taayuda Verdadero de Sambuanga El Maga Valentez Este Pascua Indesila Aidea Indesila Olvida Como estrellas na cielo El esplandor para contigo Nacimiento del niño Manunto na un rezo Todos ang buqueño Sambuanga Valentez Takihunto con ustedes Nunca sila deja Sila taayuda Namaga pamilya Namaga pamilya Samuanga Valentez El Maga Bata El Maga Bata Bien vale mira Párate Para del todo Todos ang buqueño Todos ang buqueño Todos ang buqueño Samuanga Samuanga Valentez Samuanga Valentez Takihunto con ustedes Con ustedes Tiene buen corazón Tadale amor Tadale amor Como estrellas Como estrellas na cielo Nacimiento con ustedes Nacimiento con ustedes Tadale amor Tadale amor Namaga Sambuanga Sambuanga Valentez Sambuanga Valentez Sambuanga Valentez